bueno esta máquina ya se terminó y de hecho la voy a desarmar a desbaratar para reciclar algunas algunos componentes pero voy a dejar este vídeo para que sirva de recuerdos alguien la debe haber usado yo no la utilicé ni sé de qué se trata no sé qué es lo que hace esta máquina bueno debe ser la impresora pero no sé de qué tipo de impresora porque copiadora no es pero desconozco yo de sus funciones esto va a decir como de los 90s imagino ahí está le voy a poner algunos datos solamente y algunos componentes pues porque para desarmarla me va a llevar un buen rato pero solamente va a ser los componentes más más fáciles de enfocar ahí está es una epson fx-2180 alguien se ha de saber de esto que si la hagan utilizado porque esta la usaban en las hotelerías en las empresas ahí está miren y pues es una tristeza desbaratarla y no tener datos de ella para qué las nuevas generaciones sepan sepan lo que había antes qué máquinas se utilizaban antes ahora son modernas bueno voy a enfocar por ahí otra por ejemplo sus puertos por ejemplo por aquí tal vez aquí salía el papel me imagino que por ahí salía por ahí por esa cabidura o por aquí ponían el papel por aquí lo colocaban no sé ignoro eso pero ahí está voy a dar la vuelta para que vean qué más qué más este cómo era este equipo ejemplo aquí está esta perilla para girarla y con esto giraban el papel ahí está aquí tenemos un puerto es como un puerto de super vídeo pues a veces la fuente no algún algún componente conectado por allí no se ve bien ahí de qué se trata pues pero bueno ahí está bueno ya la conecté pero no enciende esta máquina ya no enciende miren aquí está para comunicarse al cpu a la computadora aquí tenemos por ahí algunos datos de esta máquina ahí está su cable para la corriente y bueno ahora vamos a ver aquí creo que por aquí se salía el papel y ahora vamos a empezar a quitarle partes por eso quitamos esto y vamos a quitar esto y ahí está el rodillo donde salía el papel también aquí tenemos el cartucho lo que era la cinta también ignoro como se les llamaba esto aquí ponía la cinta en este cabezal por ejemplo aquí lo enredaban tampoco sé cómo lo sacaban esto pero vean aquí está este pequeño cartucho es la cinta la cinta o le llaman cartuchos cartuchos de tinta para marcar las hojas para imprimir las hojas ahí está discúlpame por no conocer mucho de esta máquina pero tampoco no quiero que se pierda la información aquí está ya salió aquí está el pequeño cartucho un pequeño cartuchito las generaciones de ahora no saben los muchachos jóvenes no van a saber qué cosa es esto porque ahora hay unos cartuchos muy pequeños son diferentes vean cómo está este pequeño cartucho por eso lo dejo porque va a haber necesidad de que que alguien conozca esto va a decir bueno de eso que tú te sabes bueno ahí está el pequeño cartucho de esta impresora vean la magnitud de este cartuchito yo pues no sé nada de esto solo sé que que pues esto se va se va a terminar o ya se terminó y alguien querrá saber algo de esto a lo mejor no a lo mejor no le interesa a nadie a nadie esto pero bueno el que si la utilizó se va a acordar y es bueno recordar recordar cosas pasadas bueno pero que no nos cause tristeza recordar estas cosas que nos cause alegría mejor no hay que recordar las cosas tristes hay que recordar las cosas buenas las cosas que nos dan alegría las cosas tristes hay que dejarlas para eso pongo esto para que recordemos cosas buenas bueno esto es todo en cuanto a esta esta máquina que voy a desarmar y ya no la volveremos a ver no la volveremos a ver no la volveremos a ver no la volveremos a ver